Música Mi nombre es María Osborne y cuando mi esposo perdió su trabajo y empezamos a perder todo es cuando yo caí en la depresión Eso causó en mí un desespero una ansiedad que no tenía el control entonces yo fui diagnosticada con depresión por un médico y ahí él me dio medicamento entonces yo empecé a tomar el medicamento que me dio pero todo solo iba empeorando la situación iba empeorando especialmente en mi interior yo me sentía muy triste muy vacía deprimida que ni quería ni salir para afuera me encerré en un cuarto con las luces apagadas y así estuve casi por un mes no comía nada ni me bañaba y mucho menos podía cuidar de mi hijo yo me recuerdo que él se acercaba a mí y me decía mami, mami, tengo hambre más yo ni tenía ni las fuerzas de ni pararme para darle de comer a mi hijo entonces el médico me aumentó el dosis más aún aumentándome el dosis no hacía nada de cambio y dentro de mí yo decía pues si voy a seguir así y empeorando entonces yo prefiero la muerte y fue allí donde yo intenté quitarme la vida me acuerdo de una vez que intenté y corrí hasta la calle donde estaban los carros viniendo si no fuera por mi mamá que me abrazó y me detuvo entonces quizás ese día yo iba a morir y también una vez yo dije basta basta ya ya no aguanto más esta situación y planeé mi muerte dije el día de mañana yo me voy a tirar a las vías del tren cerca de mi casa detrás de mi casa habían unas vías del tren y hasta recuerdo que hice un video un video donde yo me despedí me despedí de mi familia me despedí de mi hijo porque el día siguiente yo ya me iba a quitar la vida más esa noche yo me recuerdo que yo pensé y dije si realmente hay un Dios yo quiero conocerte yo quiero una salida y luego al día siguiente mi mamá me dijo mi hija yo sé donde tú vas a encontrar una ayuda una amiga me dijo donde tú vas a encontrar una ayuda y yo pues de tantas puertas que tocamos en brujos en doctores en otros lugares yo ya no tenía una esperanza y yo hasta le dije ay mamá no quiero no quiero ir en ningún lugar voy a encontrar la ayuda y entonces me dice vamos no tienes nada que perder y fuimos y recuerdo que ese día cuando llegué me hicieron una oración una oración y después de esa oración a partir de ahí yo me sentí diferente me sentí con un alivio como que algo algo salió de mí y esa noche yo pude dormir fue allí que yo me di cuenta de que Dios me escuchó de que Él me llevó al lugar correcto donde yo iba a encontrar la salida y participando y yendo y haciendo mis cadenas yo empecé a ser libre de toda esa depresión yo fui libre de la depresión encontré la salida encontré el lugar cierto donde yo pude recibir vida porque yo realmente estaba muerta en vida y en la iglesia universal fue cuando yo escuché hablar del Espíritu Santo y ese día que yo lo recibí fue el día más feliz de mi vida yo recibí vida a través del Espíritu Santo Él me dio vida me dio paz me dio amor me dio todo lo que este mundo no me puede dar y hoy soy muy feliz y tengo vida